Muy amada, gracias por estos 10 estoy capaz de chuparle un buen. ¿No tiene 10 más? Le hago los huevos. Bueno señores, ¿cómo va la venta Daniel? Puta, el demolado ya cago con mi plata. Daniel, ¿se está vendiendo o no señores? Por favor, colabore con el chocolate. ¿Sí? Jóvenes, 5 pesitos, una forma de... Pasame la pistola, no es obligación, pasame la pistola. La pistola, ¿dónde está la pistola? A ver, vas a ir a pedir a la comisaría seguro. La pistola. Mira, no sabe dónde está. La pistola. Pistola, dije sombrero, Fonco. Ya, pasame el sombrero, capaz. Oh, capaz que burro este. Ay, otro guaraya, agarrá. Flow, flow, flow. Ya, va a poner no saber. ¿Cómo no va a saber la contraseña? Se la chupo al gordo. Decí. Se la chupo al gordo. Se la chupo al gordo. No es mentira, o sea, supongo que lo va a hacer. No es mentira, o sea, supongo que lo va a hacer. No es mentira, o sea, supongo que lo va a hacer. No es mentira, o sea, supongo que lo va a hacer. No tiene contraseña de vos. Ya está. ¿Está listo? Ya está. Ya está. Bienvenido a Bolivia Buenas tardes Bienvenido a Bolivia Bienvenido a Bolivia Bienvenido a Bolivia Bienvenido a Bolivia Los últimos incas Sacá fotos Nosotros clown Payaso Humor Hacer reír Humor ¿Sí? Collaboration 20 dólares 20 euros ¿No? ¿Y a qué mierda? ¿No quieres plata? Bueno, bienvenido ¿Qué tal? Chao Bye-bye Sí, para allá queda alojamiento Allá, allá Está con la señora ¿Qué tal? No, 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 no No conoce guaraya No conoce guaraya Goodbye, goodbye Goodbye Beautiful boyfriend Beautiful boyfriend Beautiful, beautiful Beautiful boyfriend Gobierno venía junto al quechua cuesta no se acaba Señores, por favor De verdad Poneme la música, ¿ya está? Dale Ya se olvidó A ver, a ver A ver, decíle la contracción ¿Qué hace este huevón hoy? Así es Solo vos te voy a decir, mi amor Porque vos sos mi figura de foto Así es Difícilanga, ¿eh? ¿Por qué te salí, vos? Ya Bolivia, bienvenidos a la primera temporada de Pastor X Presentando a Gleccionario de los sueños del árbitro de Bolivia Con ustedes, Santana Ayacuma Elbegui El Duque ¿Qué dice? Yo tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tragas más Y ante mi Dios te podría curar Cuánto me quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy De ti Esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui De ti El amor De ti Yo dije que una vez Que no hiciste creer Cómo duele verle Que me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Si yo te quería Te odio, soltera Eres como el dólar Andas de mano, hermano Por eso yo me quedé con tu hermano ¡Vota la música! ¡Vota! 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 Te voy a tirar un puñete ahorita Y te voy a tirar un puñete ¿Cómo mierda? ¡Vota! Hasta ni yo Se la contraten Ahora que va ¡Enseñor! ¡Aplausos! ¡Pues no se mal! ¡Enseñor! ¡Enseñor! ¡Naniel! ¡Enseñor! 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 Si no se vende me voy, te juro, me muero cuarta. Muchas gracias a la gente que está colaborando, pero sinceramente, amigo, no puede ser que acá ninguno ha comprado. A ver, ¿quién compró? Levanta la mano. La señora uno. ¡Uy, nadie quiere comprar, viejo, de verdad! ¡Vámonos! ¿Cuánto te queda? ¡Una, harta! A ver. Señores, a ver cuatro personas más por acá arriba. Espera que no vengamos, viejo. También que estamos en la casa viendo por... ¿De qué se ríen, señores? Todo el mundo mira eso. Es normal. Hasta estos jóvenes, mira ese lente, ¿vos crees que no mirás? Uy, esto con el wifi y el celular se cierran en el baño dos horas. O algo les tiran la tripa, ¿o no? Después, el piso del baño aparece blanco, entra el papá. ¡Uy, quién hizo caer el champú! ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto quedó? Cinco, a ver, cinco personas, levántenme la mano por cinco pesos. ¿Y una caja? La niña no tenía suerte, no sabía vender. A ver, ¿quién más? Por acá, levántenme la mano, por favor. Cinco personitas. Cuando uno canta, hace show, hace parodia, pero nadie quiere apoyar. Aquí, a ver, señores, cinco personas. A ver, amigo. Le da mucho caracito, maestro. Solamente me queda para cinco, a ver. Se termina, continúo. No se termina, lamentablemente agarro mi cochinada, me voy. Nadie trabaja, gracias. A usted, cuando le pagan, sale, hace bloqueo. Yo no voy a bloquear. ¿Sí? Voy a decir que bloquee, pero vuelve a agarro y no voy a hacer. A ver, ¿quién más? Allá, amigo. Gracias, pariente. Qué lindo. Allá también el señor. Allá arriba, allá, allá arriba. Allá arriba, rápido, rápido, rápido. Así comenzamos con el show. Voy a cantar la siguiente canción. Escúchate, este... No sabe poner la música. ¿Ya? Voy a subir una foto al Instagram para que suba toda esa gente que no colabora. Para que lo vea todo Santa Cruz. En especial esos de allá.